Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Quilting. Hoy con un motivo muy especial porque vamos a comenzar a trabajar ya para Navidad. Recuerden que tenemos que comenzar con tiempo para estrenar todo lo que hemos hecho en las primeras semanas de diciembre. Así es que como siempre para comenzar vamos a darle gracias a Dios por el don de nuestras manos. Yo hoy les traje un camino de mesa pequeño que es en la técnica de Password. Muchos me han preguntado qué es Password y qué es Apliquen. Ahora yo en el detalle les voy a, vamos a dar una repasadita. Este camino de mesa está hecho de puros cuadritos, de puros pedacitos. Recuerden que en Quilting todo nos sirve. Lo que vamos a simular son unos regalos. También vamos a ocupar este relleno, este cordón relleno que lo encontramos en el comercio de diferentes colores. Viene en tres cuerdas, entonces lo vamos a soltar y con él vamos a simular nuestro cordón eléctrico para poner la extensión de los bombillitos. Los bombillitos los vamos a hacer con cuadritos de tela. Después les doy las medidas, esto es lo último que vamos a trabajar. Vean que aquí lo que hacemos es, después de que hacemos nuestro Spadrow, esto es lo que es Spadrow, unir telas. Esto que es la unión de telas. Los bombillitos son el apliqué, apliqué es poner sobre la superficie algo, también el cordón es aplicado. Y los lacitos los hacemos con puras tiritas, todas las tiritas que nos han sobrado a lo largo del año las vamos a picar y vamos a hacer como unos muñitos, como unos asteriscos de tela y eso es con lo que vamos a trabajar nuestros lazos. Voy a pasarme ahora aquí para explicarles la diferencia del Spadrow sin costura que tanto me han preguntado, que es este. Recuerden que el año pasado hicimos aquellas esferas que eran con alfileres, con triángulos de tela, igual que la caja aquella de lata que hicimos. Todo eso es Spadrow sin costura para toda la gente que me ha preguntado. Así es que los colores que yo apliqué en esta esfera los vamos a repetir en el camino de mesa que yo les voy a trabajar ahora. Quiero decirles que vayan alistando todas las esferas viejas, todo, 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 todo nos sirve. Aquí vamos a aplicar caballitos, sobros de encaje, todo lo que ustedes estén en la casa nos va a servir. Así es que ya ahorita vamos a pasar, ven aquí yo tengo estas celitas, las voy a repetir ahora como van a ver en el trabajo que vamos a comenzar a hacer. Ahora sí ya me voy a pasar aquí para nuestra mesa de trabajo. Todos esos regalitos se arman simplemente con cuadrados o con rectángulos de tela. Yo aquí para comenzar les tengo, por ejemplo, este cuadrado es de 5 pulgadas, este cuadrado que les sigue es de 5 por 8, este es de 3 y medio, este es de 5 y medio por 8 y este es de 5. Todos los, excepto los grandes, los vamos a acompañar con un pedazo de tela que va a ser en nuestro fondo. ¿Por qué? Porque en esta parte blanca de cada uno de estos cuadros, en esta parte es donde vamos a poner los lazos para que se sobresalgan. Por ejemplo, este de estrellas puede ser un lazo rojo y también vamos a acompañarlos simulando la cinta de regalo. Puede ser vivo, puede ser cordón relleno, eso ya queda de la libertad de ustedes. A mí me gusta mucho trabajarlo con vivo porque queda muy extendido. A este yo le voy a poner uno rojo, a este vino le voy a poner este amarillo encendido, a este rojo este amarillo, a este negro le voy a poner uno rojo y a este otro le voy a poner el amarillo para amarrarlo con el regalo grande. Entonces en realidad vean que no está complicado, lo que vamos a comenzar es a unir también las telas entre sí, el orden que tenemos. También si ustedes tienen, este camino de mesa pequeñito que yo lo quiero es para ponerlo en una mesita que está recostada a una pared. Entonces todo lo que está simulando los regalos van a ir hacia el lado externo. Si ustedes lo quieren poner en una mesa corriente para que lo vean de un lado hacia el otro, entonces lo que hacen es que vuelcan, pueden volcar la posición de los regalitos. Entonces nos quedarían unos lazos de un lado y otros lazos de otro lado. Esto va a ir rodeado de un marco blanco y una tira de dos y media pulgada. Va a ir después, vamos a ponerle un marco estampado. Todo, todo va a ir enmarcado en el mismo color del fondo. Si ustedes quieren variar los fondos, pueden hacerlo perfectamente azul o celeste o amarrar con la decoración de sus casas. Recuerden que yo siempre les doy la libertad de los colores que ustedes quieran aplicar para someterlo a la decoración que tenemos en las casas o amarrarlos con proyectos activos para no perderlos, sino que ir todo, todo, todo nos armonice y todo nos haga juego, ¿verdad? Bueno, quiero decirles también que toda la gente, por lo general, no le pone brillo a las cosas de quilting, más bien lo hacen en colores opacos. Si ustedes quieren hacerlo, con colores, con lentejuelas, con hilos dorados, hilos plateados, todo, recuerden que quilting, el bordado de la vida, todo lo que ustedes quieran hacer, eso lo va a aguantar. También tenemos que pensar en una tela de fondo, tenemos que pensar en una guata. Después, cuando tenemos el tablero terminado de los regalitos y ya tenemos los marcos externos, entonces vamos a medir para después cortar nuestra guata y nuestras telitas de fondo y la orilla. Así es que esto es lo que les dejo de tarea, que vayan buscando sus telitas, vayan... Pueden ser regalitos más pequeños, ¿verdad? Pueden ser que de repente ustedes decidan que encima de ese regalito rojo van a poner otro verde, pueden ponerle también macetitas, bueno, ya esa es la imaginación de cada uno, ¿verdad? Así es que eso es con lo que vamos a comenzar nuestra Navidad. Son cosas muy sencillas, todas las podemos hacer en casa. Alicen, parenlos y cosan los cuadrados con la tela de fondo. Y en la próxima lección ya yo se los voy a traer pegados y ya vamos a comenzar a detallarlo. Así es que muchas gracias por acompañarme. Recuerden que mi nombre es Heidel Baraba Fernández y mi teléfono es el 87017730. Me encantan que me llamen. Les mando un saludo muy cariñoso a Ciudad Neili y a Pérez Celedón, que me han llamado mucho. Así es que Dios los acompañe y muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!